¡Cándula! ¡Cándula! Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba de interente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba de interente Sería porque jamás lo traicionaron Y es que las mujeres hay que tenerlas en otro En otro lugarcito ahí en el corazón Hermosas Me dijo yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma y a pedazos Mas nunca les reprocho las heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Horas más hermosas Horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Podríamos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarla Mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Sí Claro que sí Es un morir